Querida, usted que acaba de, pues, recibir la notificación, ojalá y si recibe la notificación de que Fiesta Mexicana está transmitiendo en vivo en este momento, pues le pique para ver, ahí nomás pa'l chisme. ¿Sí estamos ya? Ahí nomás pa'l chisme, se mete, ve y dice, ah, pues sí, ahí están, están bien. Mi papá dice... Todavía respiran. Fíjate, mi papá a veces sí me da tristeza que me diga eso, dice, como no me hablas, pues prendo la radio y te escucho y sé que estás bien. ¿Ya ves, menso? Yo ya no quiero decir nada de tu papá porque luego, luego todos me alegan, siempre tú remarcándole que no vean. O prende el Facebook y nos ve y dice, bueno, pues... Todavía respira el menso. Así, bien, bien no está, pero todavía respira. Mi papá, tanto que lo quiero. Saludos a Erika Sánchez, a Leticia Jiménez, a WeryxHR, a Guadalupe Gallardo, a Marina Gómez, a Kenia Magdalena Castro, que se ven muy brillos, muy brillosos, ¿será o qué? Sí, es que está muy... la luz está muy alusada. No, sí, déjala, sí, déjala. Está muy alusadora la luz, o sea, le bajé una intensidad. A mi hija, Aby Martínez, de parte de Blanca Correa, a Leticia Jiménez, saludos, se les quiere muchísimo, a Arturo Torres. Arturito Torres. Alejandra Estrada, saludos, güera, callado. Carlos Alonso dice, malísimo el internet del gobierno, nunca gano y ya vi por qué. Bueno, pues ahí siguen alegando. Estarán en las oficinas, ¿eh? Lo que es el gobierno, porque el gobierno, o a lo mejor es de los que van el tren ligero y ya ves que hay en el tren ligero. Ajá. Güey, pero tú crees que el internet gratis, que se pone, que lo pone otra empresa, ¿eh? No crees que nada más es un convenio que tiene el gobierno, pues, ay, hay que ponerle la supervelocidad, güey, pues es nomás para que más o menos te llegue algo de internet. Callado, yo tengo el 6G y es más, hasta, está tan fregón que mi internet, ya sé que hasta ahorita la güera te dará un sopapo. No, sí. Mira. Ay, güey, prevé el futuro tu internet. Ese, güey, son chidos cachetones, güey. Tres milisegundos, pero adelantado. Para que vean eso. 6G, güey, ¿no? Sabe lo que va a pasar, ¿eh? ¿En qué país estás? Porque todavía ni había cinco. Apenas estamos aquí andando a la 5G. No es la 4T. Ah, no, no. Ah, esa es otra cosa. Ay, ya me perdí, perdón. Señores, nos enlazamos porque es momento de reflexionar y ya estamos listos, ya estamos preparados. Hay veces callado. Y yo estoy segura que usted también va a caer en cuentas de lo que ahorita vamos a decir. Que a veces nos pasa algo y decimos. Qué bien te ves el día de hoy. Perdón, pero voy a estar viendo la pantalla todo el tiempo nomás para... ¡Oye! No, estés de payaso. Traigo el café en la mano, va a ser que lo tire. No, estés de payaso. Oye, como mi blusa de pescado. Esa blusa parece como de piel de... Desde Seattle, Washington, saludotes. De pececito. No, estés de payaso. Como de red. Este, bueno, decía que no me van a dejar mentir, que a veces decimos y alegamos y renegamos. ¿Por qué me pasó esto a mí, Diosito? ¿Por qué? Y no sabiendo que los planes de Dios son perfectos y que a veces por algo te pasa y también a veces por algo no te pasa. ¿Sí o no? Sí. Luego a veces tenías tú tus planes, pero luego él dice, no, mira, lo más chido es esto y entonces pudiéramos pensar que cebó nuestros planes cuando en realidad rescató lo que más nos convenía. El día de hoy de eso trata la reflexión. Ojalá que me acompañes a escuchar esta historia y ahorita platicamos. Un rey tenía un sirviente varón que en toda circunstancia, buena o mala, siempre le decía, Rey mío, no te desanimes porque Dios nunca se equivoca. Y pasaba algo bueno y así le decía, Rey mío, no te desanimes porque Dios nunca se equivoca. Y pasaba algo malo y repite a lo mismo. Rey mío, no te desanimes porque Dios nunca se equivoca. De pronto, un día fueron a cazar un animal y un animal salvaje atacó al rey. El sirviente logró matar al animal, pero no pudo evitar que su majestad perdiera un dedo. Furioso y sin mostrar gratitud, el rey volteó y dijo, Si Dios fuera tan bueno como dices, no me habrían atacado y perdido mi dedo. Y entonces el criado que siempre le daba ánimos de creer que Dios era importante y que Dios estaba ahí siempre con nosotros, volteó y le dijo, A pesar de todas las circunstancias, solo puedo decirle que Dios es bueno y que todo lo que hace es perfecto y que nunca se equivoca. Entonces, indignado por la respuesta, el rey ordenó que arrestaran a su sirviente. Y mientras lo llevaban a la cárcel, volvió a decir al rey, Dios es bueno y Dios es perfecto. Y entonces pasó, el siguiente día ya el sirviente estaba en la cárcel y al día siguiente el rey se fue solo de cacería y fue capturado por salvajes que usaban a los seres humanos para sacrificio a sus dioses. En el altar, los salvajes descubrieron que el rey no tenía un dedo, por lo tanto, fue liberado porque no se consideró digno para ser ofrecido a sus dioses. Entonces, ya regresa todo asustado y va rumbo al palacio y ordena rápidamente la liberación de su sirviente y dijo, Mi amigo, Dios fue muy bueno conmigo, casi me matan, pero por falta de un solo dedo me soltaron y estoy libre el día de hoy con vida. Pero tengo una pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué me permitió meterte en la cárcel? Y entonces su sirviente, con esas palabras siempre tan sabias y sabiendo que Dios era perfecto en todo, dijo, Rey mío, si no me hubieras enviado a la cárcel, habría ido contigo y a mí me habrían sacrificado, porque a mí no me falta un dedo. Todo lo que Dios hace es perfecto y Él nunca se equivoca. Y entonces, señores, la reflexión del día de hoy nos deja, por supuesto, un mensaje muy claro, que muchas veces nos quejamos de la vida, nos quejamos de todas las cosas negativas que nos pasan a nuestra perspectiva, pero no sabemos que todo lo que pasa tiene un propósito y no sabemos que todo lo que pasa, pasa por algo, y que lo que no pasa, también pasa por algo. O sea, no se realizó o no se concretó tu plan, por algo fue. Entonces, nunca hay que dudar de que los planes de Dios son perfectos y que si Él dice, sí pasa es porque sí te conviene que pase. Y si no, pues también Él hará sus cosas para que no suceda y que no te pase algo malo. Por eso el día de hoy no te quejes de nada, hoy relájate, disfruta, si tenías algún plan y no se concretó por algo. Luego a veces nos quejamos tanto y cuando ya vemos la vida o vemos lo que pasó, decimos, híjole, si yo hubiera ido a tal lugar, si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera, y ahí está el si hubiera y afortunadamente, pues el que está allá arriba, a veces tiene el plan perfecto y nos hace que no vayamos, que no hagamos, que no... Que no salgan tus planes. Que no se cumpla para que salgan los de Él mejor. Que salgan los que son los chidos. Ahí está la reflexión del día de hoy. Ahí quedó. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Y la reflexión? También la reflexión, también la reflexión. No hay que quejarse entonces, hay que agradecer por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Por lo que logramos. Por lo que pasa y por lo que no pasa. Y por lo que no. Yo sí cuento. Ahora no, no tengo ganas de pelear, no soy tu amor, porque no buscas a alguien más que te tolere.